¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Konosuba Fantastic Days! Y bienvenidos al anuncio de mantenimiento, aunque no es un anuncio ni como tal, sino que ya empezó el mantenimiento. Por ende, si es que has guardado tu cuenta, como les dije que guardaran código y contraseña, pues genial. El día que esté disponible el juego, van a poder acceder con su código y con su contraseña al juego y ya está. Y pues van a seguir jugando, ahí lo linkeas con lo que tú quieras y vas a poder seguir disfrutando este juego. Si no lo has hecho, tampoco te desesperes porque lo que puedes hacer es contactar con el soporte para que te solucionen el problema. Porque ese día, por más que intentes entrar, pues entras al juego y luego dices, ah no, voy a loguear con Gmail. No te va a dejar, o si entras, vas a empezar desde cero. Así que por ende, no causes más problemas de los que ya has causado al no guardar tu cuenta. Y lo que te recomendaría es contactar con el soporte para que ellos te ayuden. Ya, porque si creas una nueva cuenta a partir del Gmail que ya habías linkeado, pues va a haber dos cuentas con eso. Y le vas a dar más trabajo a los de soporte. Bueno, dicho eso, pues anuncio de mantenimiento o el mantenimiento ya está llevándose a cabo. Y ya, ¿no? Pues, ¿cuánto va a durar el mantenimiento? El mantenimiento va a durar 25 horas. ¿Cómo? 25 horas. Repito, 25 horas. Es un mantenimiento súper largo porque tienen que mover muchas cosas y quitar muchas otras cosas también. Ya sacaron un calendario. Ya publicaron algunas cosas que van a cambiar. Que las estaré trayendo en otro video donde no esté hablando del mantenimiento. Ya veremos, por ejemplo, el nuevo login. Los banners que han decidido poner en este primer mes. Las cosas que van a adicionar. Cuando llega el aniversario y todo eso lo veremos en otro video. Todo respecto a lo nuevo que va a traer ese soporte. Pero de momento les digo que, pues, 25 horas de mantenimiento. Mañana tienen día libre con Osuba y ya. ¿Y qué pasa con las recompensas de la arena? Pues no hay. ¿Qué pasa con lo que farmeamos las expert? Pues tampoco hay. No sé cómo nos van a retribuir esto. Lo único que sé es que nos van a dar 3.000 cuarzos gratis. Que, a ver, fijándonos a los que nos daba Nexon. Los cuarzos que nos daba Nexon. Pues nos daba 100 por hora, ¿no? Total, pues, si Nexon hubiera hecho esto. Nos hubiera dado 2.500 cuarzos. En este caso, pues, dan 3.000 cuarzos y ya está. Pues, genial. Ojalá que den más cosas. Ojalá que el mantenimiento, por favor, no se alargue. Porque hay muchas cosas que cambiar. Y puede que se alargue. Ojalá que no. Ojalá que no. Y ya está. Y ya está. Ya saben, pues, lo que van a tocar con este mantenimiento es el servicio de transferencia. Ya el cierre de Nexon. Pues, el panel ese de Nexon que teníamos. Donde estaban todas las misiones que nos daban cuarzo. Pues, eso ya no está. Y, pues, el cambio de las cuentas de contenido que tiene el juego, ¿no? El Discord que se va a mantener. La cuenta de Twitter. La cuenta de Facebook. Y demás cuentas que tienen. Además, el fórum, ¿no? Donde ahora se van a publicar, pues, las noticias. Parece que va a ser todo por Discord. Y, pues, ya está. Si no estás en el Discord, pues, no te vas a poder enterar. O, pues, si no miras los videos, ¿no? Y van a estabilizar el servidor como siempre que hacen eso. El mantenimiento, pues, va a empezar. Ya empezó. Ya empezó el mantenimiento. Va a durar hasta el día, pues, de mañana. Y ya está. 25 horas de mantenimiento. Si abre antes, genial. Si se demoran, pues, ¿qué se puede hacer? Ya les dije antes que ya anunciaron cositas que las vamos a ver en otro video. Por ende, si has guardado tu cuenta, genial. Si no has guardado tu cuenta, no te preocupes. No entres en pánico. No te crees otra cuenta ni nada. Contacta con el soporte de Konosuba para que solucionen tu problema. Y eso vendría a ser todo por este video. Y, pues, espero que nos veamos mañana. Ojalá que, pues, los códigos y contraseñas que hemos generado funcionen. Porque si no funcionan, va a caer una funa tremenda. Por favor, que funcionen los códigos que hemos generado. Y los que se preguntaban, Naegi, ¿generaste tu código? Sí lo hice. Hace cuatro días, creo. Pero sí lo hice. Por ende, pues, no se preocupen. Va a haber contenido todavía del juego para rato. Así que, pues, ya está. Nos vemos de acá en el siguiente video. Mañana, posiblemente. Donde vamos a ver, pues, el nuevo login. Y nuevos banners que anunciaron para el mes de junio. Por ende, yo me despido. Y nos vemos en el directo de más al rato. Adiós. ¿Qué vamos a jugar más al rato? Pues, ya veremos, ¿no? Charlaremos y ya está. O tal vez japonesa, porque me salieron la Emilia y la Rem. Me entraje de baño en 6K. Adiós. 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 Adiós.